La lucha nos gusta tanto porque es como la vida, no más que más bonita, más llena de magia, con sus tres caídas, sus saltos de la tercera, los buenos contra los malos, los de los boletos caros y los pobres, gritándose a toda madre como carnales enojados, pero en broma, la lucha es para gritar, para gozar, para dejar atrás un ratito la dura vida y olvidar las penas a ras de loma. ¡Gracias! 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 El Pancracio no es otra cosa que todos los cuentos juntos, porque todas las tragedias griegas, los mitos mayas, el Popol Vuh y la Guerra Fría caben en la máscara del santo. En el ring luchan desde el principio y sin límite de tiempo el bien y el mal. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo, en la esquina ruda, el demonio rojo, y en la esquina técnica, Javier Cruz Jr. ¡Buen a encontrar! ¡Bueno, mueno, mueno! Venga, Javier, ¿tú dices? ¿Se rindes? No se rinde, venga. Venga, va a tener, va a tener. ¡No se rinde, demonio! ¡No se rinde, demonio! ¡No se rinde! ¡No se rinde, no se rinde! La lucha libre cuando llega a México llega en un circo. Era un número más de todas las tandas que se tenían. De ahí viene el deporte de la lucha libre. Luchaba una persona con un oso y era una diversión. Pasa el tiempo y llega el señor Salvador Lutero, padre de la lucha libre, en el año 1922. Y esto ya lo hace un deporte oficial profesional. Entonces la lucha libre de 1922 a la fecha, ya estamos hablando de ochenta y tantos años, que es y sigue siendo un parteaguas a nivel mundial, porque a nivel mundial no hay empresa que tenga 82 años. Gracias por ver el video. Bueno, fue por mi mamá y mi abuela, que son aficionadas de hace muchos años. Mi mamá me pidió que me pusiera a entrenar, porque mi tío empezó a practicarla. Y pues yo como estaba un poquito más llenita, tenía 13 años de edad, pues estaba en pleno desarrollo, me estaba poniendo más gordita. Me dijo que me pusiera a entrenar, que pues quizá con el ejercicio podría bajar de peso. La verdad, entré, yo a mí no me gustó el entrenamiento, se me hizo pesado, no me gustó. Al día siguiente estaba dolorida de todo, temperatura, por el dolor del ejercicio tan pesado que es en lucha olímpica. Y yo le dije, ya no regreso, ya no quiero regresar, no me gustó. Me dice, quédate un mes, te pagué un mes, te quedas ese mes y ya, ya no vuelves. Entonces, dije, bueno, seguí, pero ya después, al paso de los días, me empezó a gustar mucho el ejercicio y todo. Y pues ya, ya tengo bastantes años aquí. Bueno, pues gracias a Dios tengo el apoyo de lo que es mi mamá, mi esposo y mi hija. Y pues en cada entrenamiento es, ya sé que desde que mi hija esté conmigo en los entrenamientos o se quede con mi mamá, con mi esposo. Pero, pues yo amo estar tanto en mi papel como mamá, como estar arriba del ring, que es lo que más me gusta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando lucha uno de rudo tiene que buscar las artimañas, el hacer cosas que el refe no vea para que se mezclen a la gente. El luchar de técnico es mostrar a plenitud las facultades o la pulcritud de la lucha que es clásica, que es de llaveo contra llaveo. Esas son las variantes. Hay algún luchador que sube nervioso ese día por el rival, por el público, por la arena, porque le duele un tobillo y no dijo. Por muchas cosas y esa parte mental es la que tienes que sacarle ese provecho, la parte positiva. Y el miedo, el nervio, el temor, la inseguridad existe. El chiste es que no se demuestre y que no te lleve a eso a perder una lucha. Yo creo que hay una gran similitud en la vida, ¿no? El bien, el mal, el técnico, el rudo, el débil contra uno más fuerte, el que tiene una gran experiencia con uno que apenas debutó. Parte de las trabas y los problemas que nos pone la vida los representas en un ring, seguro que sí. Pues cuando eres luchador rudo, los insultos, las mentadas, además, son como aplausos, no quiere decir que estás haciendo bien el trabajo. Interactuar con el público, hacerlo, hacerla que se enoje o, en su caso, ese es mi caso, luchador rudo, en su caso, luchador técnico, hacer que aplaudan, que le griten, que lo vacionen, pues es la satisfacción, ¿no?, de estar en el cuadrilátero. Bueno, la forma de pelear de un técnico es que el técnico está pidiendo el aplauso de la gente, la aprobación, y un rudo va lo que va, a destruir al rival y a ganarle tal como sea. En la vida cotidiana luchas para ser el mejor, obviamente en el ring también luchas para sobresalir, para llegar a ser alguien y que la gente se recuerde. El técnico es el querido por toda la afición, ¿no?, y lo contrario del rudo, el rudo es alguien que no respeta las reglas, es alguien que lucha muy sucio, es alguien que solamente le interesa destrozar al oponente, ¿no?, y es todo lo contrario del técnico. ¿Qué? Pues que la lucha libre te va cobrando facturas. Tengo 10 años fabricando máscaras. Por lo general sabemos que el bien siempre va enfocado a los ángeles, a las alitas, a diseños simbólicos de lo que representa el bien para cada persona. El mal siempre sabemos que es en color oscuro, que lo representan cuernos, picos, colmillos, sangre, color rojo. Dicen ahora sí, en la lucha libre hay una frase que el equipo no hace al luchador, el luchador hace al equipo. Eso es lo importante dentro de la lucha libre. Es lo principal, pues tener un buen equipo, un buen mascarero de lo más reconocido, pero si la persona no se prepara bien, el luchador nunca va a destacar, siempre va a quedarse en lo mismo. Principalmente para mí, cuando yo diseño algo, siempre, para mí cualquier luchador es igual. No hago diferencia entre un luchador que es estrella a un luchador que va iniciando. Para mí todos son iguales y a los clientes les debe tratar igual, de que no va a ser más un luchador estrella que un luchador que... O sea, son iguales y no tú mismo demeritas tu trabajo. O sea, para mí todos son iguales y me da gusto, pues, de que algún día, así como le hice a un grande, a uno que va empezando algún día va a estar ahí. Y qué mejor que en sus inicios, yo fui el que hizo ese equipo. Fuimos con la maestra Mirai y bailaron una canción que yo no había bailado ayer. Cuando ella empezó a luchar o a entrenar, pues se fue... Mi mamá y yo fuimos la que le empezamos a meter de que, pues, se fuera a entrenar. Para nosotros la lucha libre, tanto como para mi mamá, para Joana y para mí, es lo mejor, el mejor deporte que hay. Cuando ella llega aquí a casa después de la función de lucha libre, llega cansada, llega en ocasiones lastimada. Y aquí en casa, pues, lo que procuramos es de que se sienta reconfortada. Para mí la lucha más difícil que ha sido es, propiamente, cuando ella, esa parte de nosotros, tiene giras a países fuera de aquí del continente. Es lo que a mí, propiamente, sí me obligué a tener una lucha conmigo mismo, dejarla a ella sola y nosotros continuar aquí. Cualquier sueño, cualquier meta, ya sea algo estereotipado para un hombre, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Las mujeres hemos venido arrancando fuerte en todos los ámbitos, entonces siento que es un buen ejemplo de que no nos debemos de rendir ante ninguna circunstancia, estar luchando por nuestros sueños como mujeres. Gracias. 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 ¿A quién no se le antoja ponerse una máscara y hacerle una llave Nelson a la vida? Escuchar a los pesares crujir de dolor mientras se embarran en la lona y dejar calvo al injusto destino en la vieja lucha máscara contra cabellera que sucede día con día. Mi papá, Aníbal, fue un gran deportista. Yo creo que con su ejemplo, dicen que la palabra instruye, pero el ejemplo arrastra. Y él era un hombre, fue un hombre muy completo, profesional, te lo repito, donde nos enseñó siempre a prepararnos, a dar lo mejor de nosotros y a tener metas para lograr siempre. Bueno, fíjate que hace muchos años yo pensaba seguir los pasos de mi padre, me puse a entrenar, pero por circunstancias del destino no lo pude realizar, me dediqué a otra cosa y tenía ese gusanito por dentro. Y hace poco encontré que esta sería una forma de volver a meterme al medio ambiente luchístico y poder ofrecer a la gente los productos o artículos que los amarran, que los unen a ese deporte, tanto a los niños como a los adultos. Cuando alguien viene y compra una máscara, está comprando algo que lo transforma en ese luchador que ellos vieron adentro del ring. Yo creo que el mensaje principal que debe de transmitirse es practicar un deporte. Más allá de los golpes, más allá de la imagen o del concepto que podemos tener de violencia, el mensaje principal es practicar un deporte. Ser un luchador no es simplemente subirse al ring. Subirse al ring requiere de un entrenamiento muy especializado, muy fuerte, con mucha disciplina, buena alimentación y eso, ser muy fuerte en esa decisión y el entrenamiento no es cualquier cosa. Entonces, antes que nada, es un deporte. Pues los niños yo creo que es el futuro de cualquier nación y a los niños les gusta mucho la lucha. La siguen, la lucha libre. Tenemos todos en nuestra infancia, tuvimos ídolos de carne y hueso que fueron luchadores y es cosa que yo agradezco que en México tengamos la lucha libre porque no tuvimos que seguir tanto a los superhéroes americanos, ¿no? Al cómic gringo y tenemos nuestros propios superhéroes, ¿no? De luchadores que normalmente todos, aunque hicieron cine alguno de ellos, pues primero fueron luchadores, ¿no? Y la actividad de la lucha fue lo que los llevó a la fama. Continuar la lucha libre. La lucha libre en México es una actividad muy tradicional, es una gran cultura, tiene una parte cultural muy importante, pero también tiene una parte deportiva muy importante, físico-atlética que se debe de cumplir. El INA dice que es un patrimonio intangible de la humanidad, así lo ha declarado ya la lucha libre y más la lucha libre mexicana, pero ese patrimonio intangible se va pasando de generación en generación. Entonces, si actualmente los que nos lo enseñaron y lo heredamos de generaciones que ya se murieron y no se lo pasamos a nuevas generaciones, se puede llegar a acabar. Que no creo que sea el caso en México, pero somos muchos que estamos muy predispuestos a que eso no pase. En la vida como en el ring, el referí es tramposo, está ciego, juega con los rudos, nos cuenta hasta tres sin que estemos en la lona y eso hace la aventura más interesante, la victoria más dulce y el aplauso más sonoro. El yo en la vida es como no ser tan tramposa, tan como son los rudos, marrulleros, que todo lo hacen mal, digámoslo así, todo lo hacen por querer que están pregando al próximo. Yo siento que en mi vida no soy así, soy tranquila, pues mucha gente no sabe que es a lo que me dedico, por cómo soy, porque no me gusta ser problemática, no me gusta ser peleonera. Yo siento que por eso soy técnica. Yo prefiero a los técnicos porque, pues sabe, es el ejemplo igual. Mi papá casi prácticamente toda su vida de luchador fue técnico. Sí anduvo dos años de rudo, pero como que no fue muy su estilo. Sí fue un gran luchador también de rudo, pero no sé, tengo el ejemplo de técnico y me ha gustado siempre el bien sobre el mano. Porque si una persona es agresiva dentro del ring, no quiere decir que es agresiva fuera del ring. Si una persona es gritona, posesiva y soberbia arriba del ring, no quiere decir que abajo del ring sea una persona igual, con las mismas características. Por eso les recomiendo, es un personaje que hay que darle vida. Bajando del ring, lloramos, cantamos, chillamos, tenemos hijos, tenemos sentimientos y creo que todo esto envuelve la magia de la lucha libre porque la gente tiene la idea de que así como es arriba del ring, se baja y se va a todos los lugares. Pedirles a todo el público que va a ver estas entrevistas, que va a ver esta serie de capítulos y en este en especial dedicado a la lucha libre, agradecerles que muchas gracias en haberse volteado a ver la lucha libre, porque es algo que hizo uno toda la vida, ha hecho uno toda la vida y es agradable que de repente se pueda exponer al mundo, la lucha libre mexicana, que es muy particular y que en México se hace desde hace más de 100 años tenemos esta cultura ya en México y nuevamente agradecerle a todo el público, a todos los idiomas a los que lleguemos, a todos los países a los que lleguemos que estén viendo este programa porque esto es la lucha libre mexicana. Sin lugar a dudas, la lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Muchos luchadores, los hemos conocido de Estados Unidos, de Japón, de Sudamérica, vienen a especializarse aquí, vienen a terminar de prepararse aquí en los rines mexicanos. La lucha libre para mi ciudad, no para mi ciudad, para mi país, es una cultura y la cultura es lo que haces y si tú haces las cosas con amor, con pasión, estás consignado a ser triunfador. El orgullo y el apoyo es lo que te ayuda a levantarte, si estás en el rin, te caíste, te lastimaste, lo que sea, el orgullo a seguir, a demostrarle a la gente que quieres, que puedes y que puedes seguir, es lo que te ayuda a levantarte. Mejor que vayan a un gimnasio y que lo practiquen y todo eso. A todos los niños trato de darles alegría. No sé, quizás ustedes otra vez en la lucha, trato de que mi lucha sea alegre. Pierda o gane, cuando la gente me está aplaudiendo, no me importa si gané o perdí. Lo importante fue que la gente salió feliz. Recuerden, comen frutas y verduras, que la sombra de Superporti los cubra y los proteja. Sí, arriba es representativo por el bien y el mal, y aquí en mi trabajo es por la vida diaria, lucharlo. Es lo mismo, luchan allá arriba por el bien y el mal, por ganar, por ser alguien, por ser ídolos. Y aquí uno lucha por ser, ahora sí que el mejor, el hacer cada vez más trabajo y por la sobrevivencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!